No te preocupes amor, que solamente tú verás que lo que hoy te parece un drama, mañana solo será un recuerdo. No te preocupes más porque estos son cosas de la vida, hoy eres feliz y mañana Dios sabe lo que te traerá la vida. No te preocupes más porque vas a morir en el empeño, si todo empezó bonito, después todo acabó en infierno. No te preocupes más, deja venir la vida, tú verás que todo se arregla y seguramente tendrás una mejor partida. No te preocupes más porque estos son cosas de la vida, hoy eres feliz y mañana Dios sabe lo que te traerá la vida. No te preocupes más porque vas a morir en el empeño, si todo empezó bonito, después todo acabó en infierno. No te preocupes más, deja venir la vida, tú verás que todo se arregla y seguramente tendrás una mejor partida. La vida es así, la vida es una, bueno iba a decir, no lo digo, la vida es así, hoy eres feliz y mañana, mañana no sabes lo que va a pasar.